Ay mami, que te traigo en tu nombre Me quieren agitar, me incitan a gritar Soy como una roca, palabras no me tocan Mi adentro hay un volcán, pronto va a estallar Yo quiero estar tranquilo, es mi situación, una desolación Soy como un lamento, un lamento boliviano que un día empezó Y no va a terminar, ya nadie hace daño Yo ya estoy aquí, borracho y loco Y mi corazón, idiota, siempre brillará Y yo te amaré, te amaré por siempre Nena, no te cenes en la cama Que los viajantes se van a atrasar Mamita, por favor no me hagas sufrir más Me quieren agitar, me incitan a gritar Soy como una roca, palabras no me tocan Y adentro hay un volcán, pronto va a estallar Yo quiero estar tranquilo Es mi situación, una desolación Soy como un lamento, lamento boliviano que un día empezó Y no va a terminar, ya nadie hace daño Yo ya estoy aquí, borracho y loco Y mi corazón, idiota, siempre brillará Y yo te amaré, te amaré por siempre Nena, no te peines en la cama Que los viajantes se van a atrasar Listen, you say you wanted to, ah Ahora tú no me dan más Quisiendo tocarte, pensarte desnuda Me tiene cuajado Rapeando en un lunes, bebiéndome mudo El borracho no dudes, ven y Rubín a su vez Así que yo tuve que, de bello enloquecer Te amaré, te amaré por siempre Nena, no te peines en la cama Que los viajantes se van a atrasar Một bài nhảy rất tuyệt vời Một chạm pháo tay Adiós